El ronjo velata mi rostro, humos que nublan mis ojos Es el efecto de mi cigarro, miro paisajes extorsionados En mi camarón supercargado, me miran, soy sospechoso Mi semblante peligroso, si la cito siete manos de ojos Lucha a la muerte, estida de plomo, con ese ruidito le quito el entorno Las apariencias engañan, cuídense del agua manzana No me revuelvo en los parientes, no somos puervos, no somos curientes Lucha pulines, fruto y caliente, si el río suena trae piedra Si no hay respeto, hay ofensa Se me atravesan, se me traezan Si clave y mi nombre son heladas pesan Surge el efecto, la barbona negra Jefe, compañero y amigo El legado del güerito No dejaré traer el trabajo La misma gente se recuperan Echando el güerito Los muchachos Mantengo tu recorrido No me desvio del camino Las traiciones se pagan con la muerte La muerte aplaza, bajo se detiene Y este amiguito sabe que la haré Ya con esta me despido Forjándome humo de grifo Mi hombre ha llegado Me calo en sus pies Me pierdo en el ojo No vemos a mí Es su historia, no todo un corrido Me pierdo en el recuerdo Mientras siga vivo